Comenzó el torneo sub-17 en el municipio de Turbo, el gerente del estadio JJ Trelle, John Bernardo Ochoa, nos cuenta. Afortunadamente ya tenemos, no un nuevo torneo, sino dos nuevos torneos que competen al fútbol colombiano. La categoría sub-17, donde tenemos el equipo Alianza Platanera, que tiene como sede a Turbo, el recorrimiento de Nueva Colonia, es un torneo de la de fútbol, la división menor de fútbol colombiano o la rama aficionada. Y el equipo del campeonato sub-20, que es de la Federación Colombiana de Fútbol, que es Estrella 2021, un equipo también de acá del municipio de Turbo. Entonces hemos logrado introducir al escenario otros dos eventos nacionales, o sea, dos campeonatos de fútbol, con lo cual se hizo la primera fecha de local para el sub-20 y la tercera fecha del equipo sub-17, que es la segunda de local, haciendo un doblete, probando pues otra alternativa de esparcimiento para la gente en Turbo. Y bueno, ya esperamos que en la segunda jornada de doblete, pues tengamos una mayor asistencia. Se está determinando cuándo sería la próxima fecha de juego. Estamos definiendo la fecha, tenemos un arrendamiento del estadio para el puente, segundo puente festivo de junio, y ahí ya estamos observando si lo podemos hacer el día viernes 7, aunque ese día juegue a Colombia, pero, o si no, el miércoles 12. Totalmente que trataremos de que siga haciendo doblete en lo posible, para que podamos ver diferentes equipos de varias ciudades de Colombia que vengan acá al estadio y la gente pueda disfrutar de un muy buen fútbol. Tres equipos participan en este campeonato. Bueno, Urabá tiene tres equipos en los eventos, dos en la sub-17, que es un equipo de apartado, y de Turbo tenemos la Alianza Platanera en el torneo de la de fútbol. Y en el de la federación, que es la sub-20, esta estrella dominó Urabá, el único equipo de la sub-Urabá que está participando en este importante campeonato. El entrenador Rupert López invita a la población a creer en los equipos participantes en la sub-17. Mi Dios pone el piso y uno da los pasos. Y hemos entrenado, hemos estado organizando el equipo, porque muchos jugadores no habilitados, no tenemos porteros todavía habilitados, sin embargo, yo creo en ellos, como deportistas, y de ahí empieza uno a formar el ajedrez para sacar los resultados que uno necesita. Afortunadamente, el equipo local salió como triunfador en este primer partido. Sí, no, es obvio, cada rival es diferente. Nosotros perdimos con el Medellín, agultadamente nos metieron en Guarne, tierra muy difícil porque era cancha yintética, pero cada quien tiene el gusto de sacar, digamos, ese sabor como de ventaja, ¿cierto? Esta vez nosotros pusimos el partido a las dos de la tarde y a mí me parece que es hora nuestra y nos ayudó mucho el clima y nos ayudó, porque ambos estábamos cansados, pero sin embargo sacamos la ventaja en goles. Este triunfo se logró gracias al entrenamiento fuerte. A ver, yo creo que es formarnos como equipo, no se han formado las repeticiones de los juegos tácticos todavía no, porque había muchos problemas de habilitaciones en los jugadores, entonces estoy encontrando como ese toque, ese toque, y ayer paré el entreno, paré el entreno y los puse como a meditar, me llegaron dos tardes al entrenamiento, que era pelota quieta, y les dije, no, se van para la casa, para que hicieran el entrenamiento invisible, y yo creo que eso hace parte también de lo de hoy, porque ellos se tocaron, sé que se tocaron anoche, y dijeron, pero ¿por qué no mandaron por llegar tarde al entrenamiento? Ellos se tienen que preguntar algo, y eso aporta mucho a la madurez mental y todo el cuerpo técnico que está apoyándolos a ellos a cada hora, y obviamente al patrocinador, como Alianza tiene a Sobanana, el señor Eliezer Fuente, que ha sido, yo creo, el pionero, y ha creído en mí, peleó mucho con él, pero nos amamos como amigos y como compadres que somos. El jugador de Alianza Platanera, Nelio Castellano, habla de las impresiones en el primer partido. Pues tuvimos un buen encuentro con un equipo que tiene divisiones menores, pues que tiene muchas divisiones excelentes, un gran partido que gracias a Dios se dio la anotación, y pues hay que seguir rindiéndole a la zona de Urabá, y sacar el equipo adelante, pues con moral y con todo, más que todo no estamos representando sino apartado ni aturbo, estamos representando hasta la zona de Urabá, y sí, y gracias a los profes que nos han apoyado en todo esto, y a todo el grupo de Alianza Platanera, que estamos metiéndole a este compromiso. Gracias. 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 Gracias.